Bueno, ha habido sentido un respaldo institucional, también falta de material logístico, mi seguridad también todavía sigue en peligro. De esta manera, el procurador municipal de la Municipalidad Provincial del Santa explicó las razones que motivaron su renuncia irrevocable al cargo que desempeñaba desde enero de este año, cuando el alcalde Roberto Briseño Franco le dio su confianza. A pesar de la serie de deficiencias que hay en el despacho, no tener expedientes, no tener recursos logísticos como papel, impresora, computador, falta de personal, este despacho ha salido a hacer bien su trabajo, ha defendido a la entidad dentro de su limitación, ha defendido a la entidad cabalidad. Hemos recuperado lotes, hemos combatido a los traficantes de terreno, se han presentado hasta la fecha 18 denuncias, un récord que así nomás no tiene cualquier entidad. Se han recuperado más de mil millones de soles y tenemos entidad por recuperar, que ya hemos dejado pendiente, más de 6 mil soles para recuperar. De las 18 denuncias presentadas por el ex procurador, 17 son contra ex funcionarios y una contra funcionarios de la actual gestión del alcalde Roberto Briseño. Esta última denuncia justamente está relacionada al pago exorbitante por el servicio de limpieza de dos tanques elevados de agua. Aguilar Cabrera añadió que junto a él, otros siete abogados de la Procuraduría Municipal han decidido renunciar por las deudas de salarios que la comuna mantiene con ellos desde el mes de abril. También que ellos por voluntad propia, de decisión propia, están renunciando también junto con ellos, se están yendo. ¿Por qué motivos? Bueno, pues a sus razones personales, que es un tema ya personal de ellos y también creo que la deuda del mes de abril se les adeuda. Pues también, ¿no? Tengo entendido. ¡Gracias!